Música Bienvenidos al módulo académico de aprendizaje gestión de proyectos informáticos. ¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje aprenderá una gran competencia general, que es gestionar proyectos informáticos aplicando las mejores prácticas en el desarrollo de proyectos. Esta competencia se subdivide en dos elementos de competencia, a saber, elemento de competencia 1. Identificar los requerimientos de desarrollo del proyecto según las necesidades del cliente. Elemento de competencia 2. Planificar el desarrollo del proyecto según los requerimientos del cliente. Cada uno de estos elementos de competencia se constituyen en las unidades didácticas que estudiará. ¿Cómo lo va a aprender? Primero, las aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina requerimientos del proyecto. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina identificando necesidades. La segunda, elaborando propuestas. La segunda unidad didáctica se denomina planificación del proyecto. En ella deberá estudiar tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina reconociendo las herramientas de desarrollo. La segunda, definiendo el cronograma y los recursos. Y la tercera, reconociendo las fases de ejecución y cierre. Al inicio de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad denominada Confrontando mi saber, que tiene como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar. Al final de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo aprendido, cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor. Los procesos que un programador de software desarrolla en una empresa siempre están relacionados con la gestión de un proyecto. Muchas veces, solo se participa en la fase de ejecución. Para llegar hasta esta fase, se realizaron otros procesos que dieron pie al inicio y planificación del proyecto. Conocer la importancia de gestión de proyecto ayudará a desarrollar mejor las competencias personales y profesionales de un desarrollador de software, preparándose para mejorar procesos en los proyectos informáticos de las organizaciones. La institución universitaria Pascual Bravo formará tecnólogos competentes para gestionar proyectos informáticos, aplicando las mejores prácticas en implementación de proyectos, desarrollando procesos encaminados a identificación de necesidades y planificación de un proyecto según los requerimientos establecidos. De esta forma, usted reconocerá las herramientas básicas para la creación de propuestas de proyectos de software, la creación de actividades y la estimación de los recursos, logrando un efectivo control en los proyectos que desarrolle en su vida profesional.